Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. Este es su consultorio, esperamos que estén muy conectados con nosotros y que nos estén llamando para que hagan parte de este set, para que llamen, pregunten o para que también nos cuenten sus historias. Siempre aprendemos muchísimo de ustedes y es desde ustedes que queremos hacer este programa. Es por eso que nosotros, Andrés y yo, abrimos nuestro correo para que nos puedan escribir y nos puedan decir qué temas necesitan, cómo les podemos servir. Mi correo es natalia.roldan.telemedellin.tv y ya esta semana empezamos a recibir muchos mensajes de ustedes. Muchísimas gracias a las personas que nos han escrito y esperamos que ustedes sigan participando, no solamente por nuestra línea telefónica, sino por medio de los correos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Canal Parque Telemedellín, esto es Villa Carlota, Carrera 43F 1860. Andrés, Pari Hueleando con Voz. Pari Hueleando con Voz Natalia, Pari Hueleando con ustedes. Una muy buena tarde. Aprovechemos este momento para que Pari Hueleamos, para que conversemos rico, pero sobre todo para que podamos resolver las inquietudes. Eso me parece fundamental, Natalia, que les dejemos en claro que ustedes no solamente pueden participar por la línea telefónica, sino que nuestros correos están disponibles. Si ustedes quieren hacer también comentarios y sugerencias sobre cómo abordamos los temas o de pronto quedaron con alguna inquietud que no pudimos resolverles durante el programa, nosotros con mucho gusto haremos lo posible en la gestión para que no se queden con esas inquietudes, el correo mío es andres.rengifo.telemedellin.tv. Y efectivamente, Natalia, estos espacios, yo digo que de ciudad son necesarios porque estamos en contexto con lo que está pasando, no solamente en una administración municipal, sino con lo que pasa en nuestra sociedad. Y en Pari Hueleando con Voz, nosotros también somos corresponsables de llevarles a ustedes no solamente la información, sino también el medio para que puedan participar y contarnos sus casos, sus situaciones y saber a dónde acudir. Para que sepan puntualmente, les vamos a hablar de un tema que aqueja muy fuertemente a nuestra sociedad, no solamente en Medellín, sino en Colombia, y son las violencias contra las mujeres. Hoy nos vamos a remitir a la violencia sexual contra las mujeres, pero antes les vamos a hacer un contexto de las cifras alarmantes y preocupantes que las autoridades, pues ya, aunque están tomando las medidas, también nosotros como ciudadanos somos corresponsables para poderlas combatir. Claro, lo que usted dice de corresponsabilidad, si no denunciamos nunca vamos a poder atacar este mal. Pero aquí hay algo bien importante, lo que necesitamos es que cambiemos de conciencia y no solamente está pasando en Medellín, esto pasa en el mundo, cuando a una mujer no se le paga lo debido, cuando a una mujer no se valora, cuando a una mujer no se respeta. Creo que este programa es para las mujeres, es muy importante porque las mujeres nos tenemos que aprender a valorar y tenemos que aprender a defendernos, pero también es para los hombres, para que aprendan a respetar, para que aprendan a entender las diferencias y para que aprendamos a construir una nueva sociedad más igual. Esto es uno como de las metas que tenemos aquí en Parigüeleando con vos, uno de los mensajes para nuestra sociedad. Por supuesto y a partir de ese momento entonces ya lo dejaste clarísimo, tenemos que hablar en primera persona, qué vamos a hacer nosotros como sociedad. Entonces creo que esa será la dinámica que establecemos hoy con nuestras invitadas y ellas son Valeria Molina, secretaria de las Mujeres. Valeria, bienvenida a la administración y a Parigüeleando con vos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá, de poder hablar del tema de mujeres. Encontramos una secretaría llena de mujeres y de hombres apasionados por el tema de equidad de género, con muchos retos, con muchas oportunidades. Como tú lo decías, Nati, este no es un tema solo de mujeres, es un tema también de hombres. Y cuando los hombres empezamos a entender esto como un tema de afiliación, de entender que a las mujeres que tenemos alrededor también son víctimas de un montón de vulneración de los derechos hacia las mujeres, es cuando empiezan a decir, ah, sí, es que este es un tema que tiene que ver conmigo, este es un tema que tiene que ver, que me toca a mí como hombre, que toca también a todo mi círculo social. Entonces, estamos acá muy contentos y gracias por la invitación. Y usted me pone a pensar, para los que somos mamás, para las que somos mamás o los que son papás, los que están también con sus familiares y tienen a sus nietos, es eso también empezarles a enseñar que las cosas son distintas. También tenemos con nosotros a Ligibet Andrade. Ligibet hace parte del equipo del proyecto de prevención y atención de las violencias basadas en géneros de la secretaría. Muy buenas tardes, Ligibet. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo especial a todas las personas que están viendo este programa, porque creo que la ciudad se merece espacios en los que se nombren los problemas que aquejan a muchas personas y que a veces no tienen posibilidades de recibir la información sobre lo que pueden hacer y a dónde pueden acudir. Y en esa medida cobra mucha relevancia que se abran los micrófonos para escuchar a las víctimas o a las personas que conocen de este tipo de casos y para que nosotras como, digamos, delegadas de las instituciones podamos llevarnos también información y podamos darles la información que requieran para que accedan a los servicios de ciudad. Sí, señora. Ligibet y voy a empezar hablando, como dijimos, en primera persona. Y no solamente para que conozcan, para que conozcamos, porque nosotros también tenemos un espacio, no solo de participación, sino de información y de conocimiento de lo que está haciendo toda esta administración municipal, en cabeza, en este caso, de la Secretaría de las Mujeres. ¿Y por qué no iniciamos con ese tema? Pero antes, y perdonen que lo iba olvidando, damos el número telefónico, 268-6033, para que ustedes puedan llamar y nos acompañen a parigüelear un rato. Secretaria, ahora sí, entonces, hagamos el contexto. ¿Qué está haciendo en este momento la Secretaría de las Mujeres por ese trabajo de equidad de género en la ciudad de Medellín? Ok, les cuento un poco, pues, cómo nosotros dentro del Plan de Desarrollo tenemos nuestros proyectos. Tenemos un gran proyecto, que es nuestro proyecto Sombrilla, que es estamos reformulando la política pública para las mujeres, donde queremos tener un plan de acción a 12 años de todo lo que tenemos que tener en nuestro radar de aquí a 12 años para las mujeres en Medellín. Ese es uno de nuestros grandes proyectos Sombrilla. Y ahí, pues, que ellas puedan, todas las mujeres de Medellín puedan estar involucradas dentro de este proceso. Valeria, perdóname que la interrumpa, pero un plan de 12 años sí se cumple cuando llegue el próximo alcalde. ¿Cómo hacen para certificar que eso se cumpla? Eso, de hecho, es una discusión que tuvimos esta mañana y es que nosotros tenemos que hacer que esta política pública no sea sólo de la administración, sino que sea de los concejales, de la sociedad civil, de los empresarios, que sea una gran política pública donde todos podamos ser parte de ella. Eso es como nosotros lo logramos a través de la participación de los diferentes sectores en la ciudad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos otro proyecto que es el proyecto de comunicación pública, que también, como lo decía ahorita Ligibet, muchas veces está muy normalizada las cosas que pasan con las mujeres. Culturalmente, en una sociedad machista, entonces está normal, pues es que le pegué pasito, no, es que sólo fue un empujoncito, no, un moradito chiquito o no, es que yo le dije fue un piropo en la calle, pues, pero eso es normal. Un piropo, pues nada, le dije una cosita, pues, pero un poquitico su vida de tono, pero esas cosas no son normales. Entonces, hay un gran proyecto de comunicación pública para que las mujeres y los hombres empiecen a entender a través de nuestras estrategias que eso no es normal, que no podemos normalizar todas esas cosas que pasan con las mujeres. Todo el tema de autonomía económica de las mujeres, tenemos un gran proyecto de autonomía económica donde nos estamos articulando con desarrollo económico, con la primera dama, con las concejalas, donde queremos hacer un gran proyecto de ciudad donde tengamos, pues, en todo lo que se conoce sobre las mujeres y las mujeres tienen autonomía económica, pueden salir de un montón de las violencias, de toda la vulneración de derechos, de dependencia. Entonces, esto es un tema muy importante para la secretaría. Tenemos todo el dispositivo que ahorita hablaremos más, que es todo el tema, pues, de la línea 1, 2, 3, de todos los centros de acogida, de todo el acompañamiento que hacemos a las mujeres que tienen vulneración, pues, de sus derechos. Tenemos todo el proyecto de participación social y política, que es también súper bonito, cómo las mujeres se empoderan, cómo las mujeres son líderes. Secretaria, yo lo voy a interrumpir, porque vea, creo que usted está hablando como muy rápido, y creo que nos tenemos que adentrar uno por uno como en esos ítems tan importantes de los cuales está hablando usted. La voy a invitar primero que todo, porque ya tenemos una primer llamada, Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia, y continuamos entonces con esta política de nuestra administración de la Alcaldía de Medellín para nuestra ciudad. Jefferson, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, Nati y Amiga, como está, un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Andría, un saludo muy especial a todos mis proyectos de Medellín, a veces que hemos tenido opinas, o sea, que tienen que ir para llamar, un saludo muy especial para ustedes, el próximo jueves hubo, a ser día mis cumpleaños con ustedes, con todos los de Canacto de Medellín. Otro tema importante que necesitaba hablar, yo te parece, en el municipio de Santa Fe de Antioquia hay una mesa que se llama la Mesa de las Mujeres de Santa Fe de Antioquia, que están participando los jóvenes y las mujeres también, que han sido víctimas por el bullying y conflicto armado, que han sido matizadas, opino que esta mesa de trabajos de las mujeres ha sido muy exitosa delante de todo este país, porque nos ayuda mucho a salir adelante hoy en día, porque nosotros queremos luchar para nuestra mesa. Yo le hago una llamada de atención a la comunidad, que si ustedes son matizadas jóvenes, niños y adolescentes, esto no se quede detallado, abre y denuncia, como yo decía en Noticias FM, un buen día de salud a todos ustedes y a Medellín y nos vemos en la próxima iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias Jefferson. Bueno, Jefferson no nos deja una pregunta, nos aporta, muchísimas gracias por tu aporte, por contarnos qué está pasando con las mujeres en Santa Fe de Antioquia. Me deja entonces, quiero engancharla aquí con una pregunta, ustedes cómo trabajan con la comunidad, también tienen mesas de trabajo para contactarse con las mujeres. Sí, nosotras tenemos una plataforma de interacción con todas las instituciones, incluyendo, digamos, las que representan a la sociedad civil, se llama Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres. En ese consejo abordamos de manera articulada y coordinada todas las problemáticas que atañen a la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y también coordinamos acciones para la prevención de las violencias contra las mujeres. Es importante, digamos, nombrar que no hay una sola institución que consolide o congregue toda la oferta que se requiere para atender a una mujer víctima de violencia. Por eso es todo un reto que todas las que son competentes coincidan y coincidan de manera, digamos, adecuada para poder lograr el restablecimiento de los derechos de las mujeres. En esa medida el consejo es importante, es importante porque periódicamente nos encontramos y periódicamente conversamos sobre las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a sus derechos, sobre los proyectos y las medidas que están implementando y también se proponen acciones de mejora, que es inclusive un elemento importante a rescatar, porque no es sólo contarnos qué está mal, no, es empezar también a definir alternativas para resolver las problemáticas y para responder de manera adecuada. Además, obviamente, hay otros espacios de interacción o interlocución con el movimiento social de mujeres, que para la Secretaría es fundamental, porque básicamente es como nuestra parte, digamos, en la sociedad civil quien nos legitima, porque de ahí, básicamente, su incidencia fue que nació la Secretaría. En esa medida el movimiento social es fundamental y hay una mesa de trabajo mujer de Medellín que mantiene un diálogo con la Secretaría de las Mujeres y pues también progresivamente lo que vamos es retomando problemáticas, llevando los temas que en la ciudad tienen mayor vigencia para proponer, digamos, alternativas de solución, para también proponer alternativas de articulación, porque sabemos que el problema de las mujeres no es sólo competencia del Estado, la sociedad civil, ¿cierto?, la comunidad, los distintos sectores sociales tienen una responsabilidad, tienen también que sumarse a la tarea y digamos que es fácil decir que el Estado, como responsable de garantizar los derechos, es el que primero debe responder, pero cuando se apela a que esto es un problema cultural, cuando decimos que esto es un problema que, digamos, supera a todos los sectores sociales, quiere decir que nos convoca a todos y a todas. En esa medida somos responsables de participar en la solución. Y, Givet, nosotros ya vamos a ir a un corte de mensajes institucionales, pero para que podamos cerrar este bloque, y muy cortico, por favor, ¿quiénes y cómo pueden participar en estas mesas de trabajo? Para que lo dejemos planteado, por favor. Bueno, pues las personas que tengan algún tema, que quieran que se lleve al espacio, se pueden comunicar con nosotras en la Secretaría de las Mujeres, tenemos una estructura de operación que es por comisiones. Nosotras recibimos la información que las personas quieran que se lleven casos, preguntas, consultas, y viabilizamos la respuesta. Luego, además, si hacen parte de organizaciones de la sociedad civil, pues en el marco de esos procesos de selección internos pueden definir quiénes participan, ¿cierto? Pero en principio se convoca a las instituciones y a las organizaciones. La forma en que la sociedad civil individualmente considera pueda participar es, digamos, por medio de solicitudes que se hagan, ¿cierto?, comunicaciones que envíen para que la información que ellos requieran o la información que quieren que se conozca llegue a esos espacios. Sí, señor. Entonces nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Paribueliando con Voz. Y seguimos Paribueliando con Voz, precisamente abriendo la línea telefónica 268-6033 para que conversemos, para que Paribueliamos, pero también para que salgamos de todas las inquietudes que tenemos. Sabemos que es un tema que muchas veces no nos atrevemos a tocar, pero hoy está esa línea abierta precisamente para que desde la Secretaría de las Mujeres podamos hablar de la violencia sexual contra las mujeres, aunque hicimos contexto, pues, que existen otras violencias y muy seguramente ustedes podrán apelar a nuestras invitadas para que le respondan, así como lo va a hacer María Parra desde Prado Centro. María, muy buenas tardes. Paribueliando con Voz. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está María? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos, ¿usted tiene alguna inquietud? ¿Qué nos quiere compartir en Paribueliando? Ojalá no se me corte la comunicación porque tengo poquitos minutos. No, tranquila, cuéntenos rápidamente. Mira, resulta que tengo una, mi hija mayor, ha sido violada, violada por el esposo, ha sido ultrajada de mil maneras, hemos buscado la manera, inclusive estamos buscando la conexión con Séptimo Día para ver si ellos nos ayudan, porque a ella ha sido, es un tema demasiado largo para hablarlo por teléfono, ¿sí? Ella tiene demanda en la Fiscalía de Guarne, tiene demanda... Doña María, si usted nos sigue escuchando, recuerde que con el 123 la pueden atender, que usted tiene en este momento la línea telefónica 123 para que cada vez que le pase algo a su hija, usted o ella puedan denunciar. Doctora, usted escuchó lo que le está pasando a la hija de la señora María, ella nos está denunciando lo que le está pasando a su hija, el esposo la está violando, la está ultrajando, le acabamos de decir que pueden llamar a la línea 123, pero hay otros métodos y otras formas de comunicación con la alcaldía, ¿ustedes también le pueden ayudar? Sí, pues lo primero es la llamada al 123, ahí ya tenemos unas personas que empiezan toda la ruta psicológica y jurídica, y la empiezan a llevar desde acompañamiento psicosocial, el acompañamiento jurídico. Muchas veces nosotros también, si la persona quiere irse del lugar donde está para evitar las violencias, se pueden ir para hogares de acogida, que son unos hogares que tenemos que no se conocen dónde son para que las mujeres puedan estar cuidadas, y ahí se hace toda la ruta. La vi que ella es de Guarne, ahí en Medellín, nosotros no podemos hacer nada desde Medellín, pero sí podemos ayudarla a que entre dentro del proceso en la gobernación de Antioquia. No sé si puedes llamar a la alcaldía de Medellín y nosotros te ayudamos a que entres en toda la ruta de la gobernación de Antioquia, pues nosotros siempre podemos ayudar desde el lugar. Pero para que sepan que la ruta siempre, cuando pasan alguna de estas cosas, siempre es uno, dos, tres, y ahí es el acompañamiento psicosocial, jurídico, también pues de protección si necesita un hogar de acogida, y ahí pues toda la ruta que nosotros vamos hay que denunciar en la fiscalía, hay que hacer muchas cosas, pero lo primero pues para que no piensen que miles de cosas que tienen que hacer es llamar al 1, 2, 3, y ahí en el 1, 2, 3, mujer, nosotros le damos toda la asesoría que necesiten. Secretaria Natalia Ligibet, les voy a proponer una dinámica en este punto del programa para que no dejemos desatendida la llamada de la televidente, porque ya alcanzó a plantearnos algo, pero entonces uno también podría inferir algunas cosas. Si ya hablo de la fiscalía fue porque ya tiene una denuncia, formó una denuncia en la fiscalía, y hay algunos mecanismos jurídicos que usted también nos podría apoyar. A lo que quiero ir es a que desglosemos los diferentes escenarios. Si por ejemplo una mamá como doña María ve estas situaciones, ¿cuáles son los pasos que debe seguir para la denuncia? En primer lugar. Y en segundo, si vemos que como en el caso de doña María la situación no se soluciona, ¿cuál es el seguimiento que se le puede hacer, no sólo desde la institucionalidad, sino desde los elementos jurídicos, para que ella no se sienta tan angustiada cada que le pasen estas violencias contra su hija? Bueno, cuando se tiene conocimiento de un episodio o se es víctima de violencia, la persona si no tiene claridad sobre lo que debe hacer y a dónde debe acudir, pues puede llamar al 123 y ahí le van a dar información, ¿cierto?, sobre los derechos y las competencias y a dónde acudir y qué hacer en cada institución. Un momentico, qué pena. Y el 123, ¿con qué cobertura? ¿Cierto? Por ejemplo, si en este caso ya estábamos hablando de guardia, hasta allá la cubriría. Pero la señora vive en Medellín, ¿cierto? Sí, es la mamá. Y el suceso es de su hija que vive en guardia. No obstante, como ella es la consultante, a ella se le entrega la información. Perfecto. Digamos que también cualquier persona puede llamar, ¿cierto? No tiene que ser la víctima directa. Entonces, yo llamo al 123 y ahí me van a dar la información sobre lo que debe hacer la persona que está siendo afectada por la violencia. En primer momento, dependiendo como de la afectación, ¿cierto?, si la persona está dañada en su integridad física, ¿cierto?, psicológica, sexual, pues las primeras acciones que se deben adelantar son para acceso a salud, ¿cierto?, a los servicios de salud, para estabilizarla emocional y físicamente. Luego, obviamente, se le da toda la asesoría jurídica para que ella pueda recibir un acompañamiento y hacer la denuncia del hecho ante la fiscalía o solicitar protección, dependiendo de la necesidad concreta, ¿cierto? Si es víctima de violencia sexual y está en riesgo, pues se va a gestionar la protección. Si es víctima de violencia sexual y no lo está, pues, bueno, vamos a gestionar el acceso a la justicia. Es decir, que denuncie y que se adelante la investigación de los hechos. Me va a perdonar que la voy a interrumpir, pero es que doña María se puede comunicar otra vez y creo que es el momento de recibir la llamada. Doña María, parigoleando con vos y qué rico que se pudo comunicar. Continúe, por favor, con su llamada. Mira, mira, lo que pasa es que a ella la violaba el esposo y la maltrataba de mil maneras. Ella los manejaba, digo manejaba porque también a los hijos. Tiene dos niños menores y una niña ya mayor. El tipo es de tipo manipulador. Él gobierna las cosas como él se le antoja y así mismo está haciendo con las autoridades. Hace dos años sucedió esto. Ella fue la que demandó y a ella fue la que echaron de la caca. Ella fue la que demandó y la comisaría de familia sin llevar a los niños siquiera. A un psicólogo le dio la patia potestada a él. La fiscalía lo estaba investigando supuestamente hace dos años y esta es la hora que ella tiene que estar escondida porque nadie ha hecho nada por ella. Nadie. Le quitó los niños. Ella tiene las deudas. Todas las deudas le quedaron a ella porque todo se lo hacía sacar a nombre de ella. Él se quedó con todas las cosas. Una microempresa que tenían, él vendió las maquinarias. Inclusive en la alcaldía de Guarne le prestaron a él unas máquinas y también esas máquinas las embolató. Todo, todo. Él ha hecho lo que ha querido con ella, pero nadie hasta el momento, inclusive yo, también fue perseguida por él. Tengo una demanda, tengo una copia de una demanda que hice en la fiscalía y nadie nos apoyó, nadie, hasta ahora nadie. Por eso yo te decía que estamos buscando la manera de conectarnos con Séptimo Día, que parece que es la única entidad que sí lo ayuda a uno y que sí investiga y sí hace que se cumplan las leyes. En este momento mi hija está escondiéndose donde familiares lejos de aquí de Medellín, lejos de Guarne, porque él la hizo echar de los trabajos. Ella estando con él tuvo un accidente en la moto que es de ella y que él la tiene. Sí señora, doña María, es una situación bien compleja y aquí estamos de verdad escuchándola y esperamos que además de la salida que usted está buscando, pues parte de esa información que nos comparte le sirva a nuestras invitadas para que le den algún apoyo, alguna orientación que sea contundente para resolver su problema. Yo quisiera que María nos dejara los datos de pronto en el interno, si la podemos llamar para nosotros poder… Sí, pues porque tiene demasiadas vertientes y demasiadas cosas. Déjenos los datos que nosotros podamos contactar desde la gobernación y podamos hacerle seguimiento con la gobernación a este… pues que es un problema muy grande ya, entonces aquí es muy difícil resolverlo. Claro. Doña María, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y entonces, como le dice la secretaria, van a tomar cartas en este particular asunto. Volvamos entonces a las estrategias de las cuales estábamos hablando ahorita, secretaria. Usted hablaba de una estrategia que es empoderar a la mujer, hacerlas más autónomas. Esas personas que nos están viendo y no saben cómo pueden ser autónomas, cómo trabajar la autonomía, cómo se les puede ayudar a ellas. Bueno, ahí tenemos muchas estrategias. En este momento tenemos un concurso que las quiero invitar a todas las mujeres jóvenes de Medellín entre los 14 y 28 años, se llama el concurso Mujeres Jóvenes Talento. Es un concurso súper lindo donde las mujeres se autorreconocen porque muchas veces hay mujeres con unos proyectos espectaculares, con unas ideas increíbles, unas líderes sociales, unas deportistas, artistas, científicas, en diferentes campos y no se autorreconocen, creen que es como normalito lo que hacen. Entonces, esto es para que ellas se autorreconozcan. Tenemos convocatoria, la vamos a ampliar, es hasta el 11 de septiembre, pero la vamos a ampliar un poco más. Pueden bajar todos los formularios para postularse, tenemos unos premios y es súper lindo. Pues el 11 de octubre va a ser la premiación. Entonces, si quieren saber del concurso, se pueden meter a la página de la alcaldía que se llama www.medellín.gov.co slash mujeres y ahí encuentran el formulario donde pueden poner cuál es su proyecto, qué es lo que hacen ustedes bien, cómo lo hacen. Y ya después es todo un proceso con unos jurados. Yo el año pasado fui jurada de Mujeres Jóvenes Talento y les cuento que ese día cambió mi vida. ¿Y esta vez le tocó ya organizarla? Esta vez me tocó ya desde el otro lugar y las mujeres de Medellín son completamente transformadoras. Yo decía, estas niñas de 16, 18 años me enseñan a mí más de lo que cualquier otra mujer me ha enseñado. Ah, bueno, ya le iba a preguntar por qué le cambió la vida. Bueno, esta es la oportunidad para que empecemos a pensar como mujeres, cómo podemos cambiar nuestra vida, cómo nos podemos empoderar, cómo nos podemos reconocer y ser más autónomas. Estamos hablando en Pariveleando con Voz de violencia sexual contra las mujeres. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Pariveleando con Voz. Hoy estamos hablando de violencia sexual contra las mujeres. Y nos acompañan la secretaria de las Mujeres de Medellín y Ligibet. Ligibet es abogada también que ha trabajado durante algunos años con todos estos temas de la secretaría, de los aportes jurídicos y hoy nos está haciendo también un contexto. Ligibet, ¿por qué no hablamos entonces ya para que entremos en materia de la violencia sexual contra las mujeres, pero también haciendo como un contraste con las otras violencias de género, para que podamos llegar entonces a esto? Es claro que la violencia sexual simplemente refleja lo que ocurre con la violencia intrafamiliar, y es que las mujeres siempre son el número categórico de víctimas y representan una mayoría abrumadora. Siempre, digamos, que oscila entre el 80 y el 90 por ciento. De ahí nunca nos bajamos. Siempre somos la mayoría calificada de delitos que, en principio, además, en la sociedad son desestimados. Porque, hay que decirlo, parte, digamos, del problema es que socialmente no hay un reproche a ciertos tipos de violencia y todavía se nombran como si fueran simplemente sucesos comunes. Es decir, pegarle, digamos, un marido a la mujer es un derecho, porque es la mujer, ¿cierto? Que un novio acose o un exnovio, ¿cierto?, acose a la exnovia o a la novia hace parte de la relación, hace parte de las dinámicas y los problemas de relacionarse entre la pareja. Que, digamos, un esposo o un compañero permanente viole a la mujer, no, eso no es delito, es la mujer, ¿cierto? Ella tiene que acceder a… y resulta que sí, que eso también es delito. Incluso el caso me parece particular porque todavía hay una resistencia, ahí hay que nombrarlo. Hay dificultades para que las instituciones también respondan, como lo decía doña María ahorita. Y hay una, digamos, capacidad limitada. Y no en todas partes van a contar con los mismos servicios que cuentan en Medellín las mujeres, hay que nombrarlo. Es un privilegio también, más allá de las limitaciones, porque hemos avanzado progresivamente en darle respuesta a ciertas problemáticas. Y en materia de violencia sexual hay una alerta permanente y una alarma permanente, porque básicamente este es un delito que en el que de acuerdo a los registros, por lo menos los registros oficiales, ¿cierto? Nosotras recibimos informes periódicos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, de la Secretaría de Seguridad. Y en esos informes el mayor número de víctimas siempre son mujeres, entre los cero y los 17 años. Por ejemplo, hasta el 30 de junio se habían registrado 420 casos de violencia sexual contra mujeres. De esos 420, 323 fueron contra niñas y adolescentes, ¿cierto? Es muy grave, eso representa el 77%. Y hablamos de la gravedad porque, digamos, que apenas están, digamos, creciendo. Y este tipo de delitos marcan, marcan particularmente, porque los efectos y los impactos, aunque socialmente se nombren, terminan siendo personales, individuales y algunas veces familiares también. En la medida en que además los presuntos agresores están en la casa. El padre, el padrastro, el abuelo, el tío. Entonces estamos hablando de un asunto grave porque además está solapado en la sociedad, porque queda en familia, ¿cierto? E incluso la forma de resolverlo a veces también es muy conciliado al interior de la familia, también entrando en otros delitos, ¿cierto? Porque ya es un delito que haya una violencia sexual y luego es otro delito que haya una omisión de denuncia, que se llama omisión de denuncia. En esa medida, el tema de las violencias contra las mujeres y, digamos, en violencia sexual es un reflejo de lo que ocurre en otro tipo de violencia, donde somos la mayoría. Y que además son violencias que todavía no tienen un estatus social, porque se siguen pensando que no son graves, ¿cierto? Que son, digamos, tolerables, porque, digamos, los trapos sucios se lavan en casa, porque hay una cantidad todavía de formas, de maneras de responder que legitiman y naturalizan la violencia. Ligibia, de usted lo que dice es tan cierto y lo podemos concretar aquí en nuestro programa. Hemos tenido personas que han llamado y han dicho, es que mi hija me está diciendo eso, pero no le creo. Y hemos tenido que hacer una llamada, un llamado a la sociedad para que de verdad cuando el niño o la niña está diciendo, mi tío, mi abuelo, me está tocando, hay que de verdad ponerles muchísima atención, hay que poner muchísima atención en casa. Yo quisiera que nos explicara un poco estas palabras, estos delitos, porque hablamos de violencia, hablamos de violaciones, pero no le decimos el nombre. Hágame, por favor, la diferencia entre acceso carnal violento, acceso sexual violento, porque parece lo mismo. Bueno, la violencia sexual va desde los tocamientos, que serían los actos sexuales, ¿cierto?, hasta la penetración. Ahí es cuando se habla de acceso carnal violento. Y se llama violento porque, digamos que en algunos casos, por ejemplo, cuando es un niño, perdón, un niño, una niña, un adolescente, no hay posibilidad de hablar de voluntad, pero después de cierta edad sí, por eso se llama violento. Si la persona contra su voluntad es obligada a sostener actos sexuales o a ser accedida carnalmente, pues estamos frente a estos delitos. Además hay uno que yo sé que muchas mujeres somos víctimas de él, el acoso sexual. Estamos hablando que esto va desde el piropo, ¿cierto?, en la calle, con el cual desde ya uno se va sintiendo intimidado con ciertas maneras en que te hablan y lo que te dicen te impacta mucho más, pero eso hace parte del paisaje. Es decir, vos vas caminando por la calle y vas como vestida de cierta manera y ya eso legítima que alguien te lance una expresión obscena o te diga que te entró el sol por una parte y te salió por la otra, que te diga que tan buena para yo no sé qué. Todo eso hace parte de la violencia sexual. En Colombia sí, en otros países no, porque han llegado en que si a usted le dicen eso, inmediatamente usted se va para la estación de policía y la persona la cogen, la tienen en prisión. Entonces, eso creo que también ha faltado desde la parte de la ley, que mire, esta señora nos llama, le han hecho muchísimas cosas a la hija y ella es la que se tiene que esconder. Entonces, también son las leyes. Pues ya está penalizado, es un delito que ocurra. Ahora, que las personas lo denuncien es una cosa o no lo denuncien, ¿cierto?, y además que se responda adecuadamente es otra. Porque ustedes, no sé si recuerdan un caso en Bogotá, a la mujer que le tocaron en el bus o en el Transmilenio, no recuerdo en qué medio de transporte, la nalga. Bueno, ese caso, por ejemplo, es de acoso sexual y fue, digamos, tramitado en la fiscalía como injuria por vía de hecho, que es, digamos, un delito que lo saca de contexto, ¿cierto? Entonces, a mí me tocan y como no me arrancaron la nalga, entonces no es un delito importante y no se responde adecuadamente, porque simplemente él hizo una cosa que sí, que es reprochable, pero que no es realmente llevada al plano sexual, por ejemplo. Y el tema de la integridad sexual de las personas, ¿cierto?, la sexualización de la comunicación y las relaciones entre las personas está mediado por una cantidad de delitos que no siempre, digamos, son aplicados. O sea, a la fiscalía puede ir una persona a denunciar, pero lo que va a denunciar puede caber en muchas partes y queda a interpretación de quien recibe la denuncia. Y ahí empieza la primera restricción. Porque si yo voy, porque me tocaron el trasero y me dicen que es que me injuriaron, yo digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Usted por qué le resta importancia a lo que me pasó? ¿Por qué lo pasa a un plano en el que van a decir, es como si me hubiera dicho una mala palabra? Y ahí empieza, ¿cierto? Cuando hablamos de naturalización, hablamos de las distintas fases en que la violencia es legitimada, es naturalizada y desconocida. Entonces, para muchos hombres, por ejemplo, estas viejas sí son canzonas. Pues, un piropo. ¿Qué le hace un piropo a una mujer? ¿Qué le hace que yo le diga que usted está muy buena y le quiero hacer yo no sé qué? ¿Qué le hace? Pues ese qué le hace es el que no sabemos, porque los impactos, los efectos, dependen de cada persona y además es un delito. Y si es un delito, es un delito siempre. No es un delito cuando usted quiera o cuando no quiera o si está de ánimo o si le dio la gana, es un delito. Y como es un delito, pues tendría que ser sancionado. Ligibet, usted nos deja aquí un contexto bien importante desde el ámbito jurídico, pero uno dice que, bueno, ya lo hemos abordado muy por encima, pero quiero que andemos más con la secretaria, con Valeria, porque entonces todo esto no solamente se queda en lo jurídico, que ya vemos que se está avanzando en políticas públicas desde la misma legislación, pero es que el problema viene de raíz. Entonces, ustedes han trabajado y seguirán trabajando fuertemente en temas de prevención. Estos temas también se pueden prevenir. El abuso sexual contra las mujeres es de procesos largos, a mediano plazo, a corto plazo. ¿Qué podemos esperar de esos procesos de prevención? No, esto es un proceso, creo, de cambio de cultura, por un lado, de, como decía Ligibet, todo el tema de normalización frente a las violencias que las mujeres tienen, que eso es un tema muy a largo plazo, que hay que trabajar con los niños, con los jóvenes, desde la educación, desde, pues es cambiar también, pues como lo dice Ligibet, lo ha dicho muchas veces, pues como esa mirada patriarcal que tenemos acá, sobre todo en Medellín, en Antioquia, que somos tan machistas. Ese es un proceso de largo plazo. Nosotros también tenemos miles de otras acciones que hacemos desde la comunicación pública y ahora que estaba hablando Ligibet, tenemos un proyecto que yo vivo enamorada, que se llama Territorios Seguros para las Mujeres. Y estamos haciendo el piloto en la Comuna 3, y es un piloto donde están involucrados hombres y mujeres. Y está involucrado todo, cambio de cultura, conversaciones con hombres, con mujeres, la policía. O sea, estamos involucrados todos porque se hizo pues como un diagnóstico de la comuna, cuáles son los lugares donde las mujeres no se sienten seguras, qué pasa en la comuna, cuáles son las problemáticas más grandes que tiene esta comuna, para de ahí empezar a hacer acciones. Este es un proyecto que nosotros tenemos muy lindo. Este año tenemos solo una comuna, la próxima seguimos con la 3 y con otras dos comunas, la 4 y la 8, creo que es que son. Y también nosotros entrar… Entonces, en ese diagnóstico se dieron cuenta que los policías tenían que estar involucrados en el proceso, que los transportadores, que los tenderos… Entonces, vamos a hacer un proceso con todos estos hombres, porque lo que yo les digo, este es un proceso en el cual hay que cambiar la mirada que tiene cada uno de los hombres de esto. Y la mirada también que muchas veces las mujeres somos cómplices de esto, las mamás, las tías, todo el núcleo familiar es cómplice de que esto suceda. Entonces, también como que mamás que están allá en sus casas, tías, abuelas, no sean cómplices de esta problemática. Tenemos una ruta de atención en Medellín que no la tiene ninguna otra ciudad de Colombia. O sea, nosotros somos pioneras en esto, Medellín es la ciudad pionera en esta ruta de atención. El 1, 2, 3 no existe en ninguna otra parte. Esa ruta de atención y de acompañamiento existe en esta ciudad y nosotros estamos invirtiendo mucho dinero en esta estrategia específicamente que creemos que tenemos que aprovechar y que toda esta ciudad tiene que ser parte de eso, hombres, mujeres y que no seamos cómplices de esta problemática. Y hablando rápidamente entonces de esta estrategia, ¿cómo trabajan con los colegios? Porque me imagino que si le enseñamos a los niños, esos van a ser nuestros hombres y así sí estaríamos cambiando de verdad ese chip, esa conciencia. ¿Cómo están trabajando entonces con las escuelas y los colegios? Rápidamente, Ligibet, por favor, porque ya vamos a un corte de mensajes institucionales. Bueno, tenemos un equipo interdisciplinario al interior de la Secretaría y tenemos procesos de transversalización con las distintas dependencias para que ellas desde sus acciones también respondan a las necesidades de las mujeres. Por eso nos articulamos con la Secretaría de Educación, por ejemplo, para que desde sus proyectos, digamos, implementen acciones específicas que respondan, por ejemplo, a la prevención de las violencias contra las mujeres, a la atención, ¿cierto?, de los riesgos que tienen las niñas y las adolescentes. El contexto escolar es difícil, en él se presentan muchas victimizaciones. Incluso es un escenario estratégico de intervención, porque la prevención temprana es la apuesta. La apuesta es evitar que las mujeres y todas las personas en general sean víctimas en el menor tiempo posible, ¿cierto?, y a la menor edad posible para que los impactos también, digamos, permitan intervenir oportunamente, ¿cierto?, y, digamos, el bienestar de las personas se pueda garantizar integralmente. Muy bien, estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y parigüeleamos con vos, pero parigüeleamos dejando reflexiones. Yo le digo que como hombre hoy me siento mucho más responsable de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. Es que realmente en nuestra forma de relacionarnos, nosotros muchas veces somos con unas ligerezas que no sabemos las repercusiones de nuestras palabras, de nuestros hechos. Y creo que ese es un mensaje importante que debemos dejar hoy para prevenir la violencia contra las mujeres. Violencia de todas índoles, no solamente la sexual, porque hoy pues nos estamos remitiendo a ella, pero aquí vimos cómo están encadenadas y ese contexto es importante. Y otra cosa que también creo que no estamos sacando conclusiones, pero sí dejándoles para los televidentes que apenas se están enganchando, es cómo se articula o cómo articula más bien la Secretaría de las Mujeres este trabajo desde diferentes dependencias. Pero aquí no hay trabajo que se pueda articular. Si usted como televidente, hombre, mujer, como hijo, como hermano, como padre, no se hace responsable también de reivindicar los derechos de las mujeres. Entonces sigamos con este tema que teníamos planteado y por qué no vamos con la ruta que habíamos iniciado en segmentos anteriores para las denuncias y también obviamente con los servicios que pueden recibir estas personas que han denunciado en esas rutas. Bueno, en materia de violencia sexual, incluso para que entiendan la dimensión que tiene este delito, hay una unidad especial que se llama CAIBAS, Centro de Atención contra el Abuso Sexual. CAIBAS de la Fiscalía. Ese CAIBAS queda por San Diego y ahí cualquier víctima de violencia sexual o persona que tenga conocimiento de que alguien es víctima de violencia sexual puede ir a ponerlo en conocimiento para que inicie la Fiscalía la investigación. El primer paso para acceder a la ruta, como les decía, depende del estado de la persona víctima. Si necesita ser atendida en salud, pues primero se busca que se activen los servicios en materia de salud. Para eso hay acompañamiento y es importante el acompañamiento porque hay barreras institucionales y lo sabemos y estamos trabajando con las instituciones competentes para removerlas, para eliminarlas, pero eso es algo lento. Es un proceso, digamos, que va a dar sus frutos, me imagino, en el futuro, es lo deseable, pero hoy todavía se presentan. Entonces, como se presentan, sabemos que hay que acompañar a las personas para que puedan acceder. Y ese acompañamiento lo brindamos psicofurídico, ¿cierto? Tenemos dos modalidades de atención que son comunes a los proyectos que ejecuta la Secretaría de las Mujeres. Esos proyectos son la línea 123 Mujer, que la persona marca el 123 y pide que le comuniquen con la agencia Mujer y la línea acompaña desde una atención, digamos, dual. Hay una psicóloga y una abogada que le brindan las respectivas orientaciones y asesorías para que las mujeres accedan a los servicios. Si no se puede lograr, ¿cierto?, con la información que se entrega que la persona acceda, pues se hace un acompañamiento en el sitio. Perdón, un momento. ¿Eso es 24 horas? La línea funciona 24 horas. Entonces, en cualquier momento pueden llamar, ¿cierto? Hay que decirlo, el 123 se congestiona, la llamada la recepción a la policía, no responde cada agencia. Son 11 agencias las que están adscritas al 123, dependiendo de cada emergencia. Nosotras atendemos las emergencias que, digamos, competen a lo que tiene que ver con violencias contra las mujeres. Entonces, la persona que quiera poner en conocimiento puede acceder a la línea, ¿cierto?, a la agencia Mujer y se le da toda la orientación. Para que la víctima haga la denuncia o para que cualquier persona que conozca haga la denuncia, se le acompaña, ¿cierto?, vía telefónica, cuando es posible, y si no se puede, pues se le acompaña personalmente. La línea sólo brinda atención de emergencia, responde a los riesgos del momento y ya luego hace las remisiones para que los otros mecanismos atiendan. Como lo decía la secretaria, los hogares de acogida son una medida de protección transitoria. Se brinda acogida a la mujer, a sus hijos e hijas menores de 18 años por 42 días. Es, digamos, un tiempo en el que se espera ya pueda tomar decisiones e encontrar red familiar o social que le pueda permitir salir del contexto de violencia y que ya no esté en riesgo. Así que esos hogares en este momento funcionan 12, unos funcionan en la zona urbana, otros en la zona rural, y garantizan la protección de la vida y la integridad de las mujeres y sus hijos e hijas. Además, está la atención psicujurídica en territorio. Hay psicólogas y abogadas que trabajan por zonas en la ciudad llevando los servicios, digamos, acercando los servicios a la comunidad para que las personas puedan ir y que la abogada las asesore o la psicóloga les brinde atención para sortear la crisis, para recibir orientación psicológica, para que puedan tomar decisiones. Porque este es un tema que hay que decirlo, es muy complejo. Y las víctimas no están en capacidad de siquiera reaccionar frente a lo que les pasa. Entonces, todo el mundo hace como muchos juicios, incluso comentarios que a uno le parecen ligeros, porque como que se desconoce el contexto. Entonces, que a las mujeres les gusta que les peguen. Yo creo que a nadie le puede gustar que le peguen. Cierto, que las mujeres continúen con el agresor por la dependencia afectiva, por la dependencia económica, es otra cosa. Pero no podríamos decir que les gusta que les peguen. Ligibet, si una mujer acaba de ser violada y llama al 1, 2, 3, ella también tiene derecho de hacerse unos exámenes, exámenes de SIDA, tomar la pastilla anticonceptiva después del día, ¿a qué tiene derecho gratis que la alcaldía o los diferentes servicios de salud le dan aquí en Medellín? Bueno, cuando una mujer es víctima de violencia sexual, eso es una urgencia médica. Entonces, ella va y activa los servicios específicos en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Digamos que hay unas acciones que se implementan en el tiempo. Entonces, dentro de las 72 horas, la mujer debe acceder, además es un derecho, a anticoncepción de emergencia, ¿cierto? Le deben suministrar los retrovirales y hacerle los exámenes sexológicos del caso. Luego, además, tiene otro derecho que además genera mucha polémica, que es a la interrupción voluntaria del embarazo. Si producto de la violencia sexual queda embarazada, posteriormente ella puede solicitar la interrupción voluntaria de ese embarazo. Esos son derechos. Entonces, el sistema lo que tiene que garantizarle a la mujer es la información y que ella tome la decisión. Obviamente, para todo ese proceso se le acompaña, pero hay derechos que son esenciales, y sobre todo lo que tiene que ver con la atención dentro de las 72 horas para poder evitar daños mayores. Es fundamental que las personas se remitan al sistema de salud inmediatamente o máximo dentro de esas 72 horas para evitar daños mayores, básicamente. Pero no obstante, siguen teniendo ciertos derechos, ¿cierto? A la atención en salud integral, al acceso a una serie de servicios para el restablecimiento de su salud y otros en materia jurídica, socioeconómica y demás. Bueno, secretaria, ya llegamos a la parte final del programa. Nos quedan pocos minutos para sacar esas conclusiones, no solamente de las violencias, sino de lo que nosotros debemos hacer como ciudadanos, hombres, mujeres, para trabajar y prevenir todas estas violencias que se están dando contra nuestras mujeres. Bueno, como ya lo he dicho, pues en diferentes... Ahorita pues lo dije, este es un problema que no es solamente las mujeres, no es solamente de las niñas, no es solamente de las abuelas, es un problema de toda una ciudadanía, es un tema cultural, es un tema que nosotros tenemos que empezar a romper, que tenemos que dejar los miedos a un lado. Tenemos acompañamiento desde la institucionalidad, tenemos programas donde pueden ser parte las mujeres para su autonomía económica, para entender todos los temas de equidad de género, tenemos temas de reconocimiento, acompañamiento psicológico, bueno, tenemos miles de acciones que podemos poner a la disposición de las mujeres para que puedan salir de estas crisis que existen frente a las violencias. Lo más importante es que denuncien, pues denunciemos, entendamos que esto no es una cosa menor, esto es un tema que afecta la salud pública de esta ciudad, que después tenemos niñas y mujeres con autoestimas bajitos, mujeres y niñas que tienen problemas de relacionamiento, bueno, de esto aquí pasan 500 mil cosas y que nosotros tenemos en las manos cómo poder cambiar ese futuro de estas niñas y de estas mujeres para tener unas mujeres más seguras en esta ciudad y que puedan transformar sus territorios. Denuncia al 123 la violación sexual, abuso sexual, acoso sexual, obligar a la prostitución, esterilización forzada, trata de personas, inducción a la prostitución. Secretaria de las Mujeres, Valeria Molina y Ligibet Andrade, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a pariwelear. Y le quedó sonando el pariweleando, yo le veo la carita. Y Ligibet, muchas gracias también. A ustedes por la invitación. Y con ustedes nos vemos cada tarde a las 4 de la tarde para que pariweleemos y disfrutemos de un café, una aguapanela, simplemente pariweleemos. Tenga una feliz tarde. Hasta pronto. Chau.